Aldean Supermercados, productos de calidad, Aldean Supermercados, cuida tu economía, Aldean Supermercados. Ven y visita Aldean Supermercados, tenemos increíbles promociones para ti y toda tu familia. Además, contamos con descuentos y precios especiales todos los días. Matriz, Antizana 145 y Ejército Ecuatoriano, junto al Mercado Municipal. Sucursal, Avenida La Lorena y Bahía de Caraques. Aldean Supermercados, cuida tu economía, Aldean Supermercados. Y recuerda, en Aldean Supermercados, tu ahorro y bienestar son nuestro compromiso. Aplica en restricciones.